Los jugadores locales, un partidazo el que vamos a ver ahora en el Estadio de Ferro Cobertura de Matías Martínez, de Soledad Fabricio, del señor Carlos Stark Atlanta y Comunicaciones, empezó ganando el Bohemio con el gol de Javier Molina El centro es de Lucas Scornayenchi Atlanta ganaba a los 12 pero a los 43 el centro es de Aragón, el gol es de Alex Lucero Para que el equipo de Eduardo Pizzo llegue al empate La luz en el Estadio de Ferro, a full, a pleno Vamos a ver si estaba a pleno la luz o si nos arreglamos con poquito Allí en Caballito, en el centro de la Capital Federal Estaba oscuro pero con esto nos arreglamos, ¿no? En el ascenso uno anda con lo puesto pero la pasión sigue de pie Estaban uno iguales, minuto 20 centro de Aragón Con igual de Vanegas, Lucas Vanegas Empezaba la hecatombe para Atlanta Que sufrió hoy la sexta derrota Como bien lo va a expresar su entrenador en TN Deportivo Atlanta no merece esta campaña El público de Atlanta no merece esta campaña Como 2, Atlanta 1, como 3, Atlanta 1 Qué jugador Diego Cisterna, qué campeonato el de Diego Brillante definición El bohemio llegaba a sufrir la tercera Conquista del cartero, el cuarto Lo hizo Marcelo Scatolaro Un abrazo grande al Kili, fanático de TN Deportivo A él, a su suegro Todos cenando, una costumbre Y viendo los goles del ascenso Qué patada tremenda Aquí le pegás así vos cuando jugás Qué bárbaro, ¿no? El patadón es de Gonzalo Minguillón El árbitro que es Eduardo Gutiérrez Le muestra amarilla a Minguillón Pero Matos, Sadauca, Scornarienchi, Pereira Se pegan, se hacen piquetes de ojo Bueno, de todo Y el árbitro decide expulsar a dos futbolistas De cada uno Habla el técnico de Atlanta, el señor Danchi Yo lo vine diciendo el primer día esto Que vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible Porque eso es lo que hablamos con la comisión directiva Y después de ahí empezar a formar un equipo competitivo Como se merece el club Atlanta